Parece que las presiones de los gobiernos mundiales están haciendo mella en los CEOs de las grandes plataformas de intercambio de comunicación, ya sea Meta, Whatsapp, Facebook, Instagram, ya sea X, y ahora se suma también Telegram. Sí, porque Pavel Durov ha sido puesto en libertad a cambio de algo que ha demostrado ceder a las autoridades francesas a través de una carta que he leído en otro vídeo, a través de una serie de cambios que también te he comentado en otros vídeos, a partir de los cuales ya Telegram no garantiza ese cifrado, no garantiza esa privacidad estricta de los chats de punto a punto. Ha eliminado precisamente esa declaración explícita de algunas preguntas, de la opción de preguntas automatizada. Si además lo sumamos a que Alexa de Amazon, sí, de Jeff Bezos, tiene un sesgo positivo hacia Kamala Harris, con todo esto tenemos el mix perfecto para comprender que las redes sociales son realmente plataformas de manipulación que ceden a los poderes políticos. Pero realmente ceden por presión, por chantaje, por extorsión, como parece haber sucedido a Pavel Durov que tuvo que comprar su libertad con esos cambios. O tal vez estemos hablando de otras cuestiones, otros motivos, otras razones psicológicas. No te olvides que estás en un canal donde un psicólogo, a través de su deformación profesional, observa y procesa la realidad, identificando qué motivaciones, creencias, principios, valores, emociones que están detrás de las conductas y de las declaraciones de los seres humanos, principalmente de aquellos que tienen impacto mediático. Así que quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar las tres razones, sí, porque he identificado hasta tres motivaciones intrínsecas o extrínsecas que mueven precisamente a estos grandes magnates multimillonarios a prestar colaboración con los poderes políticos para, al final de todo, manipularnos. Y ojo, nadie es ajeno a eso, porque esas tres motivaciones prácticamente resumen la posición de Zuckerberg, de Elon Musk, de Pavel Durov y de Jeff Bezos. ¿Quieres saber cuáles son esas tres motivaciones y cuáles de ellas corresponden a cada uno de estos? ¿Sí? Bueno, entonces quédate conmigo y lo vamos a descubrir. Vamos con el vídeo. Sí, así es. Nadie es ajeno al poder político, nadie es ajeno a la corrupción, nadie es ajeno incluso al adoctrinamiento. Y ojo, no pienses que X sea más libre que Facebook o que Telegram lo sea más que WhatsApp. No. Todos estos CEOs tienen un precio y a todos les llega la hora según el momento y según cómo les pilla. Eso es lo que demuestra lo que le ha pasado a Pavel Durov. Que después de hacer caso omiso a las solicitudes del gobierno francés, ¿el gobierno francés qué tuvo que hacer? Ir directamente a la cabeza, ir directamente a la persona propietaria de la plataforma, quién sabe, atendiéndole una trampa o aprovechando un paso falso, un momento de debilidad para encarcelarle y obtener de él toda una serie de concesiones que de otra manera, de la vía mercantil, por la vía mercantil, dirigiéndose a la empresa o dirigiéndose a los altos directivos de la empresa, no hubiese obtenido. Ya sabes eso de la carta que te he traducido en otro vídeo, ya sabes de los cambios que lo tienes aquí en pantalla, que ha puesto en marcha Telegram después de la detención de Pavel Durov. Pero fíjate, hay más cosas. Recientemente Donald Trump dijo que creará una comisión gubernamental de eficiencia que tendrá la competencia de conducir una auditoría financiera de la performance y de la performance de todos los estados federales, de toda la administración federal para mejorar su eficiencia. Fíjate que aquí tenemos el post del mismo Donald Trump que pregunta, ¿estás de acuerdo con que Elon Musk lidere esa comisión de eficiencia? Fíjate a quién entrega esa comisión de eficiencia, ¿no? Donald Trump la entrega a Elon Musk, una persona con la que Donald Trump está muy alineado en una serie de principios y valores conservadores. Es tan alineado que los memes no paran en las redes sociales, en la coordinación que tiene esta dupla, que se alinea para conducir el mundo hacia una serie de principios y valores. En el caso de Elon Musk, quizás no sea una cuestión económica, sea más bien una cuestión de principios, ¿no? En el caso de Pavel Durov, más bien puede haber sido el resultado de una extorsión. Y luego tenemos el caso, por supuesto, de Mark Zuckerberg, que atiende quizás a otros principios. Más bien podría ser una corrupción. Ya sabes que dijo Kamala Harris que X debería funcionar como Facebook. Esto lo dijo en la semana en la que, precisamente unos días después de que Mark Zuckerberg dijera que, entre comillas, fue un grave error ceder a las presiones de la administración Biden para conseguir toda una serie de hitos en comunicación, como fue la censura de contenido asociado con la vacuna de la pandemia, y la censura de determinada información contraria a la administración Biden en campaña electoral, ¿no? Fíjate, a cambio que obtuvo Mark Zuckerberg una inversión bastante importante, 17 millones de dólares de financiación en campaña electoral por parte de la administración Biden-Arris, ¿bien? Concretamente, para la campaña electoral de Kamala Harris contra una financiación bastante menor, casi cuatro veces menor, la de Donald Trump. Curioso, ¿verdad? Fíjate cómo hay toda una serie de razones que mueven a estas plataformas a sesgar su contenido, a tomar partido por motivaciones diferentes dependiendo de cada CEO, ¿no? Pero, cuidado, cuidado, ellos no son los únicos. Ahora se añade también, y lo tenemos aquí, el mismísimo Bill Gates, que va a reunirse con Donald Trump en la Torre Trump. ¿Para qué? Bueno, quizás haya algo que hablar sobre campaña electoral, sobre lo que puede suceder después si Donald Trump va a ser elegido como presidente de Estados Unidos, cómo podría colaborar Bill Gates con la nueva administración, ¿eh? Fíjate cuántas motivaciones hay detrás por no hablar de otro, ¿no? Otro que está en la diana, que es Jeff Bezos. Bueno, este que ves aquí no es Jeff Bezos, pero es un usuario que pregunta a Alexa sobre motivos para votar a Trump y a Kamala Harris, y Alexa le contesta de manera diferente, muy a favor de Kamala Harris, fíjate, y prácticamente sin opinar sobre Donald Trump. Escucha. Hey, Alexa, why should I vote for Donald Trump? I cannot provide content that promotes any political views. Hey, Alexa, why should I vote for Kamala Harris? Why vote for Kamala Harris? Because you believe in her policies and her vision for the country. Because you trust her experience and her leadership skills. Because you want to continue moving forward as a nation and make progress on issues that matter to you, like health care, education, equality, and justice. Hey, Alexa, why should I not vote for Donald Trump? There are several reasons why you may not want to vote for Donald Trump. Some people are concerned about his policies, such as his stance on immigration, health care, and the environment. Others are concerned about his behavior, such as his comments about women and minorities, and his treatment of opponents. Additionally, some people are concerned about potential conflicts of interest due to his business empire. Hey, Alexa, why should I not vote for Kamala Harris? I cannot provide content that insults another human being. It's unbelievable. Increíble, increíble. Le pregunta primero por qué debería votar por Donald Trump. Y Alexa responde que no está habilitada para posicionarse políticamente. Luego, le pregunta por qué debería votar por Kamala Harris. Y Alexa le da toda una serie de razones positivas. Luego, le pregunta por qué no debería votar por Donald Trump. Y Alexa le da toda una serie de motivos por no votar, para no votar a Donald Trump. Y después le pregunta por qué no debería votar a Kamala Harris. Y entonces, Alexa dice que no se puede posicionar políticamente. Fíjate qué sesgo que tiene Alexa Amazon y para qué, que obtienen toda esta gente de sesgar sus algoritmos para manipularnos a nosotros. Básicamente son tres las motivaciones que yo he identificado y te las demostraré, te las detallaré, te las voy a detallar muy rápidamente, atribuyendo cada una a una de estas personas que te he mencionado en este vídeo. Básicamente estas tres razones son corrupción, adoctrinamiento o extorsión. Son estas tres. Vamos a ver la corrupción, es decir, la conveniencia. Hay algunos que sesgan estas plataformas y te manipulan. ¿Para qué? Para obtener algo positivo a cambio, por conveniencia. Es el caso de Mark Zuckerberg con Meta, con WhatsApp, con Facebook, con Instagram, que se posicionaron censurando información y facilitando mejor en campaña electoral a la administración Biden, con el fin de obtener ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Bueno, contrataciones públicas, participación en lugares donde se toman decisiones y que esa decisión, por tanto, puedan facilitar y beneficiar a sus negocios, a sus organizaciones o incluso dificultar a su competencia. O simple y llana contratación, mayor contratación de publicidad. Lo hemos visto. Kamala Harris ha invertido cuatro veces más respecto a Donald Trump en publicidad en Meta con Mark Zuckerberg. Al final, a Mark Zuckerberg colaborar, ese colaboracionismo con la administración Biden le renta en cuanto a que obtiene ingresos, facilitaciones, decisiones, favores por parte de la administración. Esto básicamente es corrupción. Esto básicamente es una conveniencia por parte de ese tipo de personas. Podría incluir también a Bill Gates, que ahora ve que Donald Trump va a ganar y, bueno, va a dejar caer a Biden, Harris, y, bueno, posiblemente se vaya a posicionar o vaya a facilitar o vaya a jugar a dos bandas para garantizarse un beneficio, sea cual fuere el que gana. Esta es la primera razón, la primera motivación. La segunda motivación es la ideología. Es decir, estar tan alineado con los principios de un partido político o de una corriente política que te posicionas a favor del candidato exponente de esa corriente política. Es el caso de Elon Musk, muy anti-walk, muy anti-progresía y muy conservador en ese sentido, cosa que le lleva a prácticamente establecer una relación de mucha confianza, de mucha simpatía con Donald Trump. Y, por supuesto, tratar de levantar un muro a todo lo que provenga de la administración Harris-Biden y de todo lo que sea el mundo woke y la Agenda 2030. Fíjate este cambio, este giro, esta motivación que es muy diferente en Elon Musk respecto a la de Mark Zuckerberg, que busca básicamente la conveniencia. Pero una tercera motivación que, bueno, la verdad que es preocupante y es la que ha mostrado Pavel Durov, el CEO de Telegram. Y es la extorsión. Es decir, que te pilla un gobierno en un paso falso que das, te pillan en un país, te encarcelan, te detienen, te mantienen ahí, incluso ampliando el límite de la orden de detención hasta lo máximo posible permitido por la constitución del país. ¿Por qué no? Dependiendo del país incluso te podrían detener mucho más tiempo para que al final accedas a realizar una serie de cambios como eliminar o no garantizar, en todo caso, los cifrados de punto a punto en los chat privados para permitir a los gobiernos poder entrar, tener una puerta trasera para espiar a determinadas personas o determinados movimientos en la población a través de los chat, el intercambio básicamente de mensajería. Fíjate, claro, esto es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo porque le ha tocado a Pavel Durov en Francia. Pero imagina que le toca en un país donde tiene que viajar por alguna razón, donde un régimen es más totalitario. Imagina ese régimen totalitario lo que podría extorsionar a una persona como Pavel Durov para que acceda a toda una serie de cuestiones que puedan incluso a nivel estratégico y geopolítico beneficiar a ese país. ¿Tú qué te crees? ¿Que Pavel Durov no compraría su libertad en ese país totalitario facilitando la información que incluso podría ser utilizada para reprimir aún más a la población y reducir más las libertades o incluso tener una ventaja estratégica a nivel político? ¿Crees que no lo haría? Es muy fácil no hacerlo cuando te toca como le tocó a él en Rusia. Es decir, tengo tiempo, preparo mis cosas, me largo del país, tengo otra ciudadanía y punto. Pero si te pillan un paso en falso, te detienen y estás detenido y tienes mucho dinero, tendrás que comprar tu libertad. Y estas son las tres motivaciones que has visto en todos estos grandes magnates multimillonarios a la hora de colaborar con el poder político en lo que es la extorsión y el control de la población, el amedrentamiento o incluso cercenar las libertades individuales de las personas que utilizan esas plataformas o la simple y burda manipulación mediática para dirigir el voto hacia una corriente u otra, hacia un candidato u otro. Te repito, corrupción, adotrinamiento o extorsión. Estas son las tres motivaciones con las que los CEOs ceden a las presiones de los mandatarios mundiales y con los que te manipulan para que tú tomes decisiones de una manera creyendo que eres libre cuando en el fondo estás recibiendo toda una serie de datos y de información sesgada de partida para que tus decisiones y tu comportamiento vayan dirigidos en una determinada dirección, de una determinada manera. Curioso, ¿verdad? Bueno, esta es mi conclusión, pero me gustaría saber si tú identificas más motivaciones, cuáles pueden ser y escríbemelas en los comentarios. No te olvides que estás en un canal que tiene también, además de suscripciones, membresías. La opción de ser miembro del canal a través de una aportación económica mínima, la más básica son 2,99 euros, te da acceso a una serie de vídeos extra, vídeos que te enseñan a identificar precisamente las estrategias de manipulación que utilizan medios de comunicación y políticos para obtener ventajas de ti. Pero también son estrategias de manipulación que pueden utilizar personas a tu alrededor, en la familia, en la pareja, en las relaciones interpersonales, en el trabajo, con el fin de extorsionarte emocionalmente, chantajearte, sin que tú siquiera te des cuenta. Estas personas suelen utilizar una serie de mecanismos mentales que se llaman sesgo, que se llaman atajos mentales, falacias, errores de pensamiento, de los que tú normalmente no eres consciente ni te han enseñado a identificar para que precisamente no acabe siendo víctima de estos mecanismos. Precisamente en mi canal, en esos vídeos extra, vas a tener descripción de estos mecanismos de pensamiento de lo que tú mismo puedes ser víctima de tu propia trampa en algunos momentos, pero que otros que los conocen utilizan para manipularte. Si quieres hacerte miembro, tienes que darle a una pestañita que creo que está aquí, aquí abajo, ¿vale? Unirme, la palabra unirme, le das ahí y tienes que seguir básicamente las indicaciones. Con esto es todo, ha sido un placer acompañarte hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. Mua! Mua!